En menos de 24 horas se registró otro feminicidio en Cancún con el hallazgo del cadáver de una mujer dentro de bolsas de basura sobre un camino de terracería a la altura de la región 110 por el rumbo de gas auto. Como sabemos la tarde del martes fueron ejecutadas a balazos madre e hija en la región 249, cuyos cuerpos ya fueron reclamados y ahora aparece esta mujer de la que no se ha revelado mayores informes. Con este caso suman ya 16 ejecuciones en 18 días, más del doble de las registradas en todo el mes de enero del año pasado.